Muy bien Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Nasdaq, alway, bónaz, nasdaq Alway, bónaz, bónaz, nasdaq Alway, 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 bónaz, nasdaq Ahora canten conmigo Todos juntos canten conmigo Bueno vamos Ay o soga Me gusta soga Ay o soga Me gusta soga Ay o soga Me gusta soga Me gusta soga Ahora todos juntos Bien fuerte Un trigo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Echo, tierra! ¡Y ahora! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, María! ¡Vamos a hacer una bulla! ¡Una, dos, tres! ¡Eso aquí es chonca! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, arriba! ¡Sienie! Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Se habla de familia, claro que sí Ahí quedó, ahí quedó aracocigada en ustedes, este show que les traemos directamente desde aquí desde Ciudad de Cerdán Continuamos, continuamos, no se mueven los lugares solamente un pequeño respiro nada más solo con un pequeño respiro vamos, vamos con este tema vamos a ver la familia vamos, vamos, vamos 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 vamos, vamos